Como jóvenes en Colombia están recuperando su autoestima y están acabando con sus temores de una forma divertida, es una rutina extrema que los pone en contacto con la naturaleza y en cierta forma con ellos mismos. Carolina Flores nos cuenta más. Saltar al vacío y deslizarse por la arena es la nueva modalidad que utilizan algunos jóvenes de la capital colombiana para liberar el estrés y adquirir más seguridad. Se dan cuenta que lograron descubrir cosas que no creían tener, se dan cuenta que en el compañero también encontraron un apoyo que no esperaban encontrar y se van supremamente a renovar. Se llama Tour por el desierto de Sabrisky, ubicado a una hora y media de Bogotá, en el que participan jóvenes de distintos colegios y universidades quienes deben atravesar estas exóticas pruebas. Primero realizan una caminata, luego deben descender de una montaña que mide 25 metros, unos 78 pies de altura protegidos por un arnés. Pensó que para todos ha sido enfrentar el miedo como a la altura, ese vértigo que nos da, digamos, cuando bajamos por la roca, ver el vacío y decir, aquí fue, me fui. El objetivo de este circuito es que los jóvenes pueden encontrar sus talentos ocultos e incluso enfrentar sus miedos a través del contacto directo con la naturaleza como en este deporte. Más adelante deben atravesar obstáculos en mitad del desierto que incluye grandes saltos e incluso arrastrarse. Por último, realizan un descenso en una especie de tobogán sobre la tierra. Los gritos son descomunales, pero todos catalogan la aventura como una gran experiencia. Es algo que lo llena a uno de aventura, de nervios, de emoción y de cansancio, porque a lo que uno va escalando, entonces ya uno siente que las piernas no pueden. Según Germán Antonio, la experiencia es extrema, pero completamente segura. Desde el desierto de Sabrisky, Colombia, Carolina Florescoy, Telemedio. Bueno, según el director de este recorrido, jóvenes desde los 13 años de edad pueden participar en este reto extremo que les cambia la vida. Yo nunca le he llevado a una mujer.